¿Solo allá? Sí. Convengamos que Morena no hace las cosas del todo bien. Tiene reacciones que no se hacen bien. El padre tampoco. Bueno, sí, pero... ¿Cómo nieto va a estar solo, Luis? Morena se guió en el hogar del padre. Pero ahora una pregunta, Luis. Sinceramente, acabamos de decir que Morena no hace todas las cosas bien. Vos decís que el padre tampoco. ¿Qué te metés vos en el medio? Eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué hacen en el medio? Perdón, voy a decir una cosa. ¿Por qué están ventilando toda esta historia? ¿Por qué vos te metés? Porque vos te hace daño. A vos te hace daño. A ver. La llama Morena a él. Sí, bueno, pero que Morena tiene que aprender... Yo que culpativo sin Morena, Morena me llama a mí. Pero Morena ya es una mujer adulta, es madre. Pero él no le puede decir... Es cara a la vida, busca trabajo. Marcela, no hables de cosas que vos hacés. Si vos ayudaste a todos tus hijos, a toda tu familia, y bueno... Pero yo soy la madre. Bueno, pero si ella pide socorro, él está haciendo lo que puede como ser humano. Pero me parece que también parte de ayudarle a decirle, More, tenés que aprender a encarar la vida sola. Sí, tiene que hacer cosas, More, digamos que... Porque yo no se lo digo. Sí, claro, seguro que sí. Pero tampoco tiene por qué darle la espalda. Pero también estamos enfrente de una mujer. No dije dar la espalda, que le enseñe... No. No. No.